Y bueno, ¿sale? ¿A cuántos likes tenemos que llegar para el siguiente Aquí en Aquí en Viva? La meta de likes son 200 para el próximo Aquí en Aquí en Viva y recordad ver el vídeo hasta el final. Bueno, gente, ya sabéis. El hermanito Sergio tenía que ir al hospital para revisarle su tobillo. ¿Pero qué le ha pasado? Que yo no he estado en ningún lado. Cállate, cállate, que se tiró de un puente y casi se muere. Lo conseguimos rescatar, pero ahora no le funcionan las piernas. Pues afuera el hermanito con su nuevo silla de la vela rara. No sé nada, ni de esta casa, ni de nada. Me hemos mandado un GPS. Ya, bueno, es que nos hemos mudado un poco para que tenga jardín y pueda estar ahí afuera. Ya que dentro no cabe con su nueva silla de ruedas. Entonces nos hemos mudado esta. Aparte esta me gusta más a mí, ¿eh? Hermanito, Sergio. Es como más amplia. Mira, aquí está. Hola, hermanito, buenos días. Uy, pero si se ha llevado la sombrilla. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hermenito! ¡Dos! Bueno, hermanito, ¿qué estás haciendo deporte con eso? Claro. Bueno, hermanito, ¿qué quieres de desayuno? ¡Hermenito! ¡Hermenito de polla, ajillo! ¡Hermenito! ¡Hermenito! ¿Qué haces? Es que hay que ir al hospital. ¡Ya viene este! ¿Qué me ha causado que me tire de un puente? ¡No! Eso, verdad, es que me ha causado tu culpa. Porque le robaste de todo, dice. Venga, hermanito, sal. ¡Hermenito! ¿Qué le voy a robar? Si es pobre. No, pobre era tú. Que llegamos a dar la consulta, hermanito. Era a las nueve de la noche, eh. ¿Qué le voy a robar? ¡Hermenito! ¡Vuelve aquí, anda! ¡Madre mía! Yo tampoco, la verdad. Te llevo yo. Voy en el de Rubio este, que da un poco asqueroso. ¡Eh, perrete! ¡Eh, qué bonito mi coche! ¡Eh, eh, eh! ¡Hermenito, ten cuidado! ¡Eh, déjame subir a tu coche! Eh, bueno, hermanito, tenemos que ir al hospital, ¿vale? Que está justo... A ver si me acuerdo de que ahora el GPS, de verdad. Estos GPS nuevos, tío. Esto creo que era, ¿no? ¡Ah, sí, aquí! ¡Venga, una carrera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sergio, cálmate, que como te caigas, te van a tener que poner una escayola. Y no quieres eso. ¡Qué asco! Veo con el calvo, tío. Yo creo que el calvo huele a trucha pelada. Aquí vamos, hay un mafache y un perro, tío. Que puede salir mal. Hermanitos, como lleguemos tarde a la consulta, no nos van a dejar entrar. Y tú por culpa de vosotros, ¿eh? Bueno, pero si le malito a Sergio siguen por otro sitio. Hermanitos, Sergio. Voy súper rápido, voy súper rápido. Hermanitos, Sergio, la estás liando ya. ¿O vienes o te voy a castigar, que lo sepas? 180, vamos a 180, que lleguemos tarde. Voy, voy, que puedo pasar a autopista. Bueno, vamos. Bueno, como te atropellen. Vale, aquí está el hospital, hermanitos. ¿Qué hora es? No sé, ya está. Llegamos una hora tarde, teníamos las 7. Dos horas tarde llegamos. ¡F***! Estamos aquí. Aparca. Gracias, ¿eh? Es que es tono. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¿Qué haces, calvo? ¡Han cerrado! ¿Qué te has estrellado con mi coche? ¿Cómo que han cerrado? No me lo puedo creer. ¿Qué me pega? ¿Cómo? ¡Abre la puerta! ¡Señora! Vamos a ver si por la otra puerta está, hermanito. ¿Pero qué haces bajándote, hermanito? Súbete en el quad. Que se nos cae, que se nos cae. Vamos a ver si por la otra puerta, hermanito. ¡Ostras! Había aquí un accidente, ¿eh? Tenés cuidado aquí y cuidado, ¿eh? Mira, yo hago así y voy... ¡Oh! Hermanito, ¿qué haces? ¡Eh, hermanito! ¡Oh! Venga, os vais a partir la pierna, vosotros también. ¡Ay, Dios mío! ¡Voy pegado! Vamos, flyer. Hermanito, adiós. ¿Qué va con el coche y todo? ¡Que se tira tú! ¡Pero, hermanito, qué haces! Aquí tiene que estar abierto. Mira, hay gente y todo esto. Esta es la zona de urgencia, ¿eh? Creo yo. A ver, hoy en el día. ¿Qué? No, abre, hermanito. Es que han cerrado, tío. Es que es hasta las 8, hermanito. Son las 9, tío. Las 9 y media ya. ¡Joder! Madre mía, hermanito. No me lo puedo creer. Señor, está cerrado. ¿Qué va con vos, Sergio? No sé, hermanito. Vamos a dar otra vuelta. A ver si hay otra puerta, pero vamos. Vamos a ir a buscar el hospital. ¡Voy a morir! De aquí, del desierto. ¿Qué no es, hermanito? ¿El hospital del desierto? ¿Ahí qué hace? ¡Oh! Hay uno por aquí, hay otro. A ver, pues está abierto. Lo dudo, pero bueno. ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Ah! Hay que llevar el quad. Bueno, que el quad... ¡Eh, le duele mucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno! Ya está, ya está. Se la llevo, se la llevo. Ya se va. ¡Aparta! ¡Vamos, Mimmy! ¡Nino, Nino, 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 Nino! ¡Pero, ¿qué es un plazo? ¡Algo asqueroso! ¡Me ha robado el coche! ¡Ya, no quiero el coche! ¿Habéis visto el clasón? ¡Tú, guau! ¿Qué le ha pasado, hermanito, Sergio? ¿Qué ha bajado de pie, tú? ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡Hermanito, vas a enterar tu pie! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ha hecho el spinner! Vale, hermanito, es que me estoy acordando ahora de algo y se me están quitando la gana de hacer todo, ¿eh? ¿Qué mabéis? ¡Me dio un puñetazo! Creo que me pusieron un correo electrónico diciendo que el hermanito Sergio iba a tener que quedarse así para siempre. No me diga eso. ¡Eh, eh! ¡Guarda eso, eh! ¡Eh, o sea! ¡Hermanito, hermanito, va a ser tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No te callas, eh! ¡Noqueado! ¡Eh! ¡Ya está tranquilo! ¡Hermanito, que está enfermo! ¡Tú, que lo pones peor! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Para, cara! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Eh! ¡Os separo! ¡Hermanito, que no puedes moverte, que ya va a llegar a un punto que te va a doler tanto que ni vas a poder bajarte del cual te vas a tener que quedar siempre ahí. ¡Hermanito, Sergio! ¡Hermanito, Sergio! Que es verdad, que... Pero esto es por tu culpa, en realidad. Que te tiraste a Mapache, déjalo, ¿eh? ¡Para qué es el puente! ¡Me voy a matar! ¡Que no, hermanito! ¡No, hermanito! ¡Que se pira! ¡No, no, no! ¡Caja este coche, tú! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Plataje, esto está abierta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que seguirlo! ¡No te pones, hermanito! ¡Pues eso a Mapache, loco! ¡Me mata, me mata! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo que te mata? Está disparando todo. Este coche no va ni 80 por hora, ¿eh? ¡Uf! ¡Hermanito, como se vaya a matar... Es que creo que se va a matar. Es que lo creo que se va a suicidar, de verdad. ¡Que va a 180! ¡Que va a 180, hermanito! ¡Que creo que se va a matar! ¡Que creo que se va a matar! ¡Vamos, no, no! ¡Alvo, apúrate! ¡Apúrate, Calvo! ¡No estaba esperando! ¡Que no va a esto! ¡Hermanito, que creo que se va a matar! ¡Como se vaya a la roca del mar esa donde estuvimos con el barco! ¿Vos acordáis? Ahí se tira y se mata, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que ahí la marea por la noche está picadísima. Va a aparecer esto en titano. ¡Métele turbo! ¡Acelera! ¡Que no! ¡Que no te ha ido, buen idiota! ¡Que se va a suicidar! ¡Es marito, que se va a suicidar! ¡Calvo! ¡Cóngelo, anda! ¡Atrápalo, que tu coche corre más! Bueno, eres buenísimo conduciendo, de verdad. Ya lo ves. ¡Venga, vamos! No me lo puedo creer. ¡Bim! Pero, ¿cómo corre tanto la silla esa de ruedas, eh? No entiendo. No sé, a lo mejor venías con nitro, eh. A lo mejor venías con nitro, tú. Para huir. ¡Ostras! ¡Bueno! ¡Venga, aquí vente, Terro, Fli, 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 Kiko! Eh, vale. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Se estrella cada dos esquinos, tío. Eso es verdad, eh. ¡Tú pérdate, si no sabes conducir más, Pachi! Pero, ¿qué es una silla de ruedas? ¿Eso qué es? Es que va la rueda echando humo, hermanito. Se monta y un setup y vamos, eh. Puede jugar a 180. A ver, hermanito, acelerad un poco más. ¡Lo veo, lo veo, míralo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Pero, no le choqueis, eh. No le vaya a chocar. ¡Vuelve! ¡Fli, Fli, 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 está loco! No le vaya a chocar, que si no se mata, eh. ¡Hermanito, Sergio! ¡La poli! ¡La poli! ¡La poli! ¡La poli! ¡Bueno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hermanito, súbete al coche, ya! ¡Ya, ya! ¡Súbete ahí! ¡No me lo puedo dar! ¡No me lo he pasado! ¡No puede ser! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya aparecerá, ya aparecerá! ¡Hay que irse que nos van a matar! ¡Que se creen que lo estábamos secuestrando o algo! ¡Vamos, tíralo a la derecha, hermanito! ¡Derecha, derecha! ¡Ve a buscarle, voy a buscarle! ¡Que no, que te venga! ¡Que no, que no, que te venga! ¡Que viene un coche de policía enfrente! ¡No, que luego se pega un tiro o algo! ¡Dios mío! ¡Ya es que sube! ¡Iquierda de ras! ¿Dónde me ha sido? ¿Cómo tiras por la montaña? ¡Que lo dejéis, que está loco, hermanito! ¡Que está loco! ¡Que no se puede hablar con él! ¡Hay que irse a la montaña! ¡Es que de verdad...! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Es un topillo que hay por la montaña! ¿Usted no lo ha dicho? ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¿Para huirle a poli? ¡Ah! ¡Vale, baja aquí! ¡Yuru aquí! ¡Yuru aquí! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Vale! ¡Cuidado, hermanito! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer, hermanito! ¡Yo creo que Sergio quiere matarse, eh! ¡Yo qué sé! ¡Yo he ido a buscarle! ¡He empezado a correr contra los coches en directo en el carro! ¡A ver si lo que va a hacer tiene un camión! ¡Que está sufriendo, hermanito! ¡Está sufriendo mucho, eh! ¡Tenemos poli aquí debajo! ¡Que están subiendo por la montaña! ¿Qué dices? ¡La policía! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahora ya está, ya está, ya lo he perdido! ¡Vale, perfecto! ¡Oye, calvo! ¡Deja el quad! ¡Hermanito! ¡Que veo ahí un dinosaurio gigante! ¿Dónde? ¿Un dinosaurio rosa? ¿Un bronto? Un restaurante, eso, vamos a ir, ¿no? ¡Un brontosaurio! ¡Vamos a ir aquí debajo! Que ahora mismo Sergio está desaparecido y puede ser que se suicide ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo se va a estar desplazando si no tiene su silla de ruedas? A ver si nos va a enviar un mensaje o algo A ver... Yo tengo cobertura Pero ¿cómo se va a suicidar si no se puede ni mover? Que sí, que si se pone en mitad de la carretera y pasan muy rápido los coches, pueden morir Vamos a ir al restaurante Rubio, ya nos puede ir a recoger alguno, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El perro y yo, venga, corre, hace pierda ¡A vosotros hace deporte! Que a vosotros es mamíferos, yo soy un ave ¡Me envío un mensaje! ¿Qué ha dicho? Sergio, me voy a matar A las doce y media me lo ha enviado ¿Qué hora es? No me lo puedo creer Hay 38 Le voy a poner... ¡No! Hay que buscarlo, hay que buscarlo y encerrarlo, ¿eh? Ya está Parad aquí, parad aquí Madre mía, hermanito Es que... Se va a matar Se va a matar, Paco Yo creo que se va a matar por la roca, ¿eh? No sé, me dice un poco A ver si me dice dónde está, tío ¡Mira un carrito! ¡Ah! Pero tú que vas a invitarse Esto es la croqueta Hermanito, sale Es una técnica ninja Madre mía Uy, que me he metido sin querer en el cajero Se va a matar más rápido Decían, ¿eh? Claro Hermanito, estoy muy preocupado ¡Bronto! Estoy muy preocupado por el hermanito Sergio Me ha tomado derecho Por esto nerviosito, de verdad No, no No, no ¡Oh! Aquí huesitos Pone free, huesitos Voy a pillar Dice que me va a mandar ubicación ¿Cómo? Ya sé que ha sonado Lo veo, lo veo mi GPS Voy a llamar Voy a llamar a Jimmy Que me traiga ya el coche Yo también, yo también Llamad vuestros coches Llamad vuestros coches Vamos a prepararnos Hermanito, yo no tengo coches Que alguien me lleve Te llevo yo, te llevo yo Bueno, bueno Te llevamos todos Te llevamos todos Vale, lo tengo por aquí el coche Hermanito Como estés suicidándose Ahora mismo tenemos que ir súper rápido Y impedirlo, ¿eh? Yo ya voy ya Voy ya No, no, no Espérate, espérate Que me entreguen el coche Que no toques mi coche ¿Qué haces esto, moco? ¡Que no os pongáis a pelear o no! ¡Que se ha suicidado! Eso digo yo No os pongáis a pelear ahora Pedazos de inútiles Perdóname, Carlito Perdóname, yo te quiero Venga, vamos A ver, dice que me iba a mandar ubicación Lo veo, lo veo, lo veo Me lo ha puesto, me lo ha puesto Venga, vamos No será por ahí lo de las rocas, ¿no? No me recuerda eso a los laboratorios, ¿no? Cuando robamos la cura para sales, creo Sí Estás en todos lados, creo yo Hay que ir Tú estás pa' tonto, hermanito Tú no puedes hablar Hermanito, pensad que le vamos a decir, tío Porque, porque, vamos Si es que todo ha sido mi culpa Si es que, si es que Que no, Rubio Es que Sergio le gusta mucho el dinero Y ahora mismo no tenemos tanto Por eso Y encima, ahora que se queda cojo Pues... Palomo cojo ¡Rápido ya! Hermanito, sáltate los caminos Vete por la montaña Ah, que te... Oye, que yo estaba por aquí Y ya está Hermanito, Sergio voy a saltar Hasta, vamos Hasta tirar buzones ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Acelerad, acelerad! ¡Acelerad! ¡Ale, mete el turbo esto, eh! ¡180! Madre mía No veo, hermanito No veo bien, ¿eh? ¡Ale, coche! ¡No! ¡Mi coche no puede! ¡Oh! ¡Vamos! Eh, ¿por qué todo me choco con todo? Porque eres muy malo conduciendo ¡Ay! Ya está Si se matan yo me voy a matar también Pero, hermanito, no se puede entrar O sea, tengo que ir por aquí, ¿no? Esto es una área restricida Esta es la montaña Esta es la laboratoria, hermanito Es una área restricida Está para atrás, está para atrás Tengo una montaña y que no te vean el extraño Apaga las luces, por si no Apaga las luces, apaga las luces Apaga las luces, hermanito Pero si ya no me dan las luces Bueno, no me da igual A ver... Uy, hermanito Lo veo yo complicado, ¿eh? Que se, va Este coche por aquí Buah, he reventado mi coche Hermanito, esperadme, ¿eh? Si lo veis, esperadme Se me ha roto el coche Esta es la orilla del mar Pero yo voy andando, ¿eh? Si hace falta, te lo digo Que no puede nadar Está tirando bengala Está tirando bengala ¿Cómo que está diciendo la pedo? Que sí, que sí Marito, apúrate, por favor Marito, no es mi culpa que los chinos me vendieran un coche defectuoso ¡Mira la pedo! Espérate, hermanito, que nos matamos nosotros ¡Frena! ¡Hermelito! ¡Oh! ¡Salta! No me lo puedo creer No, a mí también Mi coche Mi coche Hermanito, no puedo bajar ¡Me está dando! ¡Hermanito, Sergio! ¡Fala! ¡Hermanito, te veo! ¿Qué pasa? Me está disparando Hay que subir por la montaña Hay que subir por la montaña No me lo puedo creer Hermanito, ¿qué estás haciendo? Me está disparando ¡Fuera, me tiro! Hermanito, no te tires No queremos otra zona Vamos a hablar esto como personas Subimos, ¿eh? ¡Atrás! ¡No, atrás ni a tro! No se puede subir por ningún lado Hay que subir por aquí, supongo ¿Por dónde? ¡Hermel, carajo! ¡Yo tengo dos! ¡Qué es Sergio! ¡Está disparándonos! Yo tengo dos de alpinista Me da igual, mira No me lo puedo creer ¡Hermanito, Sergio! ¡Pare ya! ¡Me está disparando! ¡No me va a dar! No está disparando No está disparando No puedo Pero, hermanito ¿Nuestro propio hermano ¿En serio nos quiere matar? No me lo puedo creer Está vuelto loco ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Vamos! ¡No! ¡Guardad la arma! ¡Guardad la arma! ¡Que si no se va a poner nervioso! ¡Espera! ¿Cómo subo? Me he perdido Por allí, hermanito Por allí ¡Sergio! ¡No hagas locuras! ¡Fuera, eh! ¡Fuera! Vale, vale No sé si es que es Calvo ¡Calvo! ¡Hermanito! ¿Cómo se sube? ¡Hermanito, por allí! ¡No seas inútil! ¿Qué más ha quemado? Vale, pero hay que hacer Hay que hacer Yo te devolveré todo el dinero ¡Vaya, chavo! ¡Dame esto tu dinero, Carlos! Si no tengo nada Si el coche está en el agua Y todos Estamos pobres ¡Hermanito, Sergio! Estamos pasando por un mal momento ahora ¡Hermanito, estás loco! Te tenemos que llevar a un médico psiquiátrico ¡Fuera, eh! Os dejo poneros ahí ¡Pero conmigo! ¡Al agua! Aquí, esperado Que lo marco A ver, lo he visto He dicho aquí Aquí ¡Ahí! Un paso y me tiro Vale, vale Estás quieto Hermanito ¿En serio te vas a tirar, tío? Sí ¿Por qué? No estás capaz He perdido Mucho dinero Por ese calvo Por ese calvo ¡Calvo! Ahora me queda inválido Pero hermanito Tampoco no es tanto importante No es tan importante Se puede vivir sin dinero, tío El calvo También es un poco egoísta Pero no pasa nada Pero no tengo piernas Pero no tengo piernas Es verdad, hermanito ¿Y cómo me voy a estar aquí sin piernas? Porque estoy Arrastrándose Arrastrándome por aquí Hermanito Te podemos ayudar con especialistas Te podemos llevar a un médico A un psiquiatra Te van a meter en una... En un médico Para que te pongas bien Hermanito No te vayas a tirar, eh ¿Cómo me va a pagar? Mucho dinero, eh Para que me ponga bien Oye, pero es que tampoco No, no, es gratis A ver, te van a tratar Como si fuera un loco, hermanito Pero bueno Te vas a poner bien En dos años o así Se va a tirar dos años mucho Creo que con eso Le acabas de decir Que se suicide Pero es que es verdad Es que nos va a quemar la casa, hermanito Que está loco Os voy a quemar la casa, eh No me lo puedo creer Os quemo la casa, eh Se te está yendo la cabeza, hermanito Se te está yendo la cabeza Me voy a acercar, eh Me voy a acercar lentamente Déjame Tú Calvo, tú, no, tú Que te voy a meter un puñetazo Déjame ¡Ah! 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 Guarda eso Hermanito No hagas locuras Guarda eso ¡Oh, tío! ¡Eh! Me ha rozado la orejilla Me ha rozado la orejilla ¡Dios! Eh, hermanito Me parece Que te estás poniendo Demasiado nervioso, eh Os habéis acercado mucho, eh No nos hemos acercado mucho No Hermanito Si solo queremos ayudarte ¡Eh! No queremos ayudarte Me está apuntando, hermanito Este ya no es nuestro hermanito Cuando nos apunta con un arma Ya no puede ser nuestro hermanito Ese calvo Me ha quitado todo lo que tenía en la vida Me va a quitar ese calvo No, no, no Para, para ¡Oh! ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Arriba! No saques ni un arma ¡Arriba las manos! ¡Ya está! Somos tres ¡No! ¡Oh! No, 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 no! ¡Ah! ¡Oh! Gracias por ver el video